Miércoles 22 vamos a hacer una Jornada Nacional de Visibilización y el día jueves 23 hay una convocatoria a paro nacional. Esto se debe principalmente al retraso salarial y al presupuesto que estamos reclamando. Puntualmente hoy tuvimos paritaria a nivel nacional con el gobierno y ofreció un 9% de incremento para este mes, lo que fue rechazado por todas las federaciones de docentes y no docentes a nivel nacional y a esto se le suma el reclamo específico que hay por el incremento presupuestario ya que se anunció un incremento solo para la Universidad de Buenos Aires y no se han contemplado las otras 60 universidades nacionales del país que también están reclamando por el justo incremento presupuestario. Al paro se pliega la Cetera inclusive y se pliega Conado Histórica, Conado, FEDUN, UDA, Cetera, FATGUD y FATUN que es de la Federación de No Docentes. La situación creo que está más cerca de una postura de cabildo abierto de nuestro lado que de un pacto cerrado con gobernadores o con algunos dirigentes. Creemos que es necesario otro rumbo, otra situación para poder encarar este déficit en el que estamos atravesando y que necesitamos que haya más inversión en el Estado, en la educación, en la salud. Por lo tanto, nos parece que la propuesta de las consignas que están planteadas en el Pacto de Mayo no se acerca a nuestros reclamos.